Bienvenidos a Primer Impacto, le saluda Pamela Silva. También le saluda Michelle Galván, muchas gracias por estar con nosotros. Una triste noticia estremece a Chile y al mundo. Nos acompaña Ricardo Arambarrí con los detalles de una caída fatal que cobró la vida de un exmandatario. Adelante Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes Michelle, Pamela, Chile. Como mencionaste Ricardo, un país que ya estaba de luto a causa de estos incendios. Estaremos pendientes a la investigación de ese accidente fatal. Que descanse en paz, gracias Ricardo. La muerte de una embarazada. Y aunque la sospechosa se había declarado no culpable, sorprendió a la corte con una nueva declaración. Desde Los Ángeles, Salvador Durán tiene el nuevo giro de un brutal atropello. Y la misteriosa aparición del cadáver de un niño en Colorado desata una intensa investigación. Rosy Sugasti fue en busca de respuestas sobre el macabro hallazgo. Aquí los detalles. Tanto gracias Rosy. Y aumenta la presión ciudadana exigiendo hasta la deportación de los recién llegados acusados de perpetrar crímenes en Nueva York. Vamos a pasar con Nayeli Chávez-Guehler para que nos cuente por qué los inmigrantes están en la mira. Adelante Nayeli. Muy buenas tardes. Así es. En cuestión de segundos el padre se distrajo y se llevaron el carro con las niñas. Y todo a plena luz del día en un lavado de autos. Imagínese usted con las dos niñas adentro de dos y de ocho años de edad. Hay que estar pero al pendiente el día de hoy porque el crimen está a la orden del día. Y la mayor estaba contando que cuando el malhechor le pide que abandone el carro dice no, pero no puedo dejar a mi hermanita de dos años. Y es ahí cuando se distrae el malhechor y ella puede llamar a su mamá. Y que afortunadamente el papá dejó el celular dentro del auto. Impresionante. Bueno, pero su afición por los viajes la ha llevado a recorrer. Una de las inolvidables presentadoras de Primer Impacto regresa a casa solo unos días de celebrar nuestras tres décadas y nos acompaña en vivo a través de Zoom. Se trata de Carmen Dominici, la Trotamundos que ha explorado todas las latitudes y está lista para contagiarnos su pasión por los viajes como una verdadera influencer de impacto. ¡Qué gusto, Carmen! Igualmente las escucho, Pamela, Michelle y qué recuerdos que me traen hace 15 años que estaba yo por ahí sentadita como ustedes y me da mucha alegría saludarlas. Bueno, vamos precisamente a recordar, Carmen, porque el último adiós, Asilia Cruz, la guarachera del mundo, la muerte del Papa Juan Pablo II, el de Slave en Jimaní, fueron algunas de esas inolvidables coberturas durante los seis años que subiste y trabajaste aquí en Univisión. ¿Cómo impactaron tu vida, Carmen? Muchísimo, muchísimo, y siempre agradecida, desagradable. Por primer impacto, de verdad, una de las más apasionadas periodistas. Pero luego viajaste cinco años sola por el mundo hasta conocer las siete maravillas. ¿Qué te hizo sumar a más personas en esta aventura de impacto? Pues sí, estuve cinco años viajando sola y en ese momento organizando viajes fue su idea y cada día nos enriquecemos más. Ellos son los que piden los destinos. Yo lo que hago es que pongo a su servicio la experiencia que tuve viajando sola. A mí no me gustaba viajar en grupo, así que mis grupos son para personas que no les gusta viajar en grupo. Trato de hacerlo una experiencia única, una experiencia extraordinaria. Y qué lindo que has creado esta comunidad, Carmen, ¿no? Y también, además, un personaje... Sí, una familia viajera. Una familia viajera y un personaje también... Muy fiestera, por cierto. Carmen, un personaje muy especial, te acompañó en tus viajes y ahora tiene un nuevo significado. Cuéntanos un poquito más sobre eso. ¿Tú te refieres a la trotis? Mmm... La trotis... Mucha gente conocer el mundo con esta comunidad. Gracias, Carmen, por ser una Trotamundos de Impacto. Así es. Y hoy te damos la bienvenida a tu nueva aventura de Primer Impacto. Dominici regresa a Primer Impacto. Y seguimos rumbo al Super Bowl. Yaqui Guerrido y las imágenes de unas inundaciones aterradoras. ¿No es así, Yaqui? Así es, bastante tensa la situación. Vamos a tener una mejoría de eso y mucho más. Vamos a estar aquí hablando, después de la pausa, en vivo desde Miami Lake. Se regresó con muchísimo más aquí a Primer Impacto. Continuamos con más de Primer Impacto en vivo. Comenzó cocinando en un pequeño apartamento y hoy tiene dos franquicias tras enfrentar grandes retos. Vamos en vivo a Nueva York con Daneda Polanco para conocer esa inspiradora historia de una inmigrante y su impacto positivo. Bueno, es así, Daneda. Adelante. Chicas, ¿cómo están? Les envío un beso muy frío, pero rico. Miami Lakes. Gracias, Yaqui. Bueno, hay grandes novedades en los deportes de impacto. Camino, por supuesto, al Super Tazón, el Super Bowl. Alejandro Berry le preguntó a Travis Kelsey si piensa darle el anillo a Taylor Swift, si gana el Super Bowl y está listo para contarnos. Adelante, Alejandro. Gracias. Qué emoción. Muchas gracias, Alejandro. Y ya regresamos con más. El patriarca de la dinastía Rivera no entiende por qué fue demandado por sus nietos y asegura que sin él no habría incursionado en la música. Desde Los Ángeles, Magaly Ortiz nos cuenta un poco más. Muchas gracias, Magaly, por tu reporte. Vamos derechito con Tony Dandrades, quien está muy bien acompañado. ¿Listo para recordar viejos tiempos, Tony? Gracias. Y me encuentro en un lugar muy... Qué maravilla. Les deseamos muchísimo éxito. Gracias, Tony. Ya regresamos con mucho más de Primer Impacto en vivo. Una bebé le debe la vida a un desamparado tras ser arrojada por su madre en un basurero. Como nos cuenta desde Venezuela, es Tenif Olivares. Una maestra la adoptó y para seguir adelante necesitan una mano de ayuda. Bien, qué bella. Bueno, esa familia necesita urgentemente una casa de fácil acceso para los traslados de Paola a la escuela. Eso es su ayuda. Y se acabó el tiempo, pero su noticiero local está listo para mantenerlos informados. Nosotros esperamos mañana con mucho más de Primer Impacto. Buenas noches. Hasta la próxima.